Sabemos que en estos últimos meses nada ha sido fácil. Nos hemos enfrentado a una gran incertidumbre, sin saber qué hacer y cómo enfrentar la situación. Pese a las circunstancias, hemos aprendido a valorar más la vida, a compartir mucho más con nuestra familia, a darle buen uso a la tecnología, la cual ha sido fundamental para continuar con nuestras labores y acercarnos a nuestros aliados y a nuestros seres queridos pese a la distancia. A valorar lo sencillo y cotidiano y darnos cuenta que la felicidad está al alcance de todos. Nos hemos dado cuenta que la humanidad, aunque parezca frágil, tenemos la capacidad de levantarnos y reinventarnos. Es cuestión de tiempo para que volvamos a la normalidad, pero mientras llega ese momento, cuídate y cuida a los demás. Tus acciones deben ser responsables. Ten claro que juntos saldremos adelante. ASC te invita a que nos sigamos cuidando.